Entre bubucelas y consignas, salvadoreños organizados en la concertación popular por un país sin hambre y seguro, exigieron a la empresa privada disminuir el precio de los diferentes productos de la canasta básica, tomando en cuenta que el precio internacional del petróleo ha registrado una fuerte caída desde junio pasado. ¿Cuánto es la petición que ustedes hacen que le bajen a la canasta básica en porcentaje? Aproximadamente el 15%, pues, ¿verdad? Que creemos que es lo mínimo que se puede hacer porque ha bajado también el combustible, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ellos dicen que los productos que traen de Centroamérica, los productos que traen de Estados Unidos, el arroz y otras cosas más que traen de otros países, no bajaban porque el combustible les hacía de que se incrementara lo que es el costo de los precios, ¿verdad? De la canasta básica y eso hoy podemos decir que no puede haber excusa. Eso pasa por hacer una revisión de los salarios, hasta quienes tienen un sueldo de 600 dólares. Son parte de lo que nosotros como clase trabajadora estamos pidiendo. Y le pedimos al Ministerio de Trabajo que ponga cartas en el asunto también y que nos acompañen como clase laboral para que puedan también pedirle a la empresa privada de que le puedan aumentar a lo que es también en este momento el salario, ¿verdad? Que se tiene estipulado en lo que es la empresa privada. Las organizaciones también pidieron a la ANEP no insistir con el respaldo a la propuesta del Fondo Monetario Internacional de aumentar el IVA del 13 al 15%, un impuesto regresivo que afectaría principalmente a las mayorías poblacionales. El impuesto del IVA lo vamos a pagar los pobres, los trabajadores, la clase trabajadora. Los impuestos subirían todos los precios de todos, especialmente la canasta básica, ¿verdad? Tanto el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, como el mismo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, han descartado la propuesta de aumento al IVA, asegurando que lesionaría el bolsillo de la población, al tiempo de asegurar que no está y no ha estado en los planes del gobierno. Gracias.